Hola, muy buenas tardes, hoy les traemos una rica carne con brócoli, espero les guste y estos son los ingredientes, tenemos apio, tenemos ajo picado, tenemos una calabaza, tenemos maicena, aceite, la carne, zanahoria, un pimiento anaranjado y salsa soya y empezamos. Y ya tenemos la carne de res preparada, la tenemos cortada en tiritas y vamos a empezar. Vamos a poner unas dos cucharaditas de salsa soya. Vamos a mover, ahora vamos a poner dos cucharaditas de maicena. Aquí ya con las manos bien limpias vamos a poner, a darle vueltas y vueltas aquí. Ya tenemos nuestra carne así, ahora vamos a poner el aceite a la cazuela. Aquí ya tenemos previamente calentada nuestra cazuela, vamos a poner el aceite. Ahora vamos a poner nuestra carne a la cazuela. Quechilla a la cazuela. Así es como tiene que quedar la carne, ahora la vamos a sacar en un bol para poner las verduras. Aquí en la cazuela así como está, vamos a poner un poquito más de aceite, muy poquito. Aquí tenemos dos ajos picados. Vamos a poner las zanahorias que tenemos aquí ya. Ahora vamos a poner el apio. La calabaza. Ahora vamos a poner el pimiento. Vamos a poner el brócoli. Ahora vamos a mover, vamos a tapar la cazuela y vamos a esperar un ratito. Ya tenemos las verduras así cocidas, ahora vamos a poner la carne. Vamos a mover y vamos a esperar ya un momentito nada más. Así es como nos quedó, lo vamos a acompañar con un arroz blanco y así vamos a emplatar. Y así es como quedó nuestra carne con un brócoli, espero y les haya gustado. Gracias por el apoyo, si gustan seguirme, compartir, darle like. Muchas gracias por el apoyo.